¿Quieres conseguir todo lo que siempre te has propuesto en la vida? Porque si estás siguiendo esta serie de vídeos, eso es exactamente lo que te va a pasar. Ya hemos visto cómo formular tus objetivos para convertirlos en acciones concretas. Dedicamos otro vídeo a cómo puedes tener una motivación plena para realizar esas acciones una y otra vez hasta que por fin puedas conseguir lo que quieres. También hemos hablado de los secretos psicológicos para dominar cualquier hábito. En fin, que si te perdiste alguno de estos vídeos, te invito a verlos pinchando en esta tarjeta. Porque fíjate en una cosa. Hasta ahora hemos aprendido a conseguir uno o dos objetivos a la vez. Y hoy te voy a enseñar un superplan que te va a ayudar a conseguirlos todos a la vez. El secreto que te voy a explicar está en encadenar todos los hábitos positivos que hemos ido trabajando en los vídeos anteriores. Porque te recuerdo que sólo cuando consigas realizarlos día tras día es cuando de verdad vas a poder alcanzar tus objetivos. Pero no lo veas como una tediosa e imposible cuesta arriba. El sistema que te estoy enseñando te ayuda a centrar todos tus esfuerzos en conseguir las metas que siempre has querido alcanzar. Es decir, que si realmente quieres conseguir todas esas cosas en tu vida, entonces trabajar en tus hábitos para conseguirlo es en realidad una forma de centrar todos tus esfuerzos en construir la vida de tus sueños. Lo primero que debes tener en cuenta es organizar tus objetivos por prioridades. Si queremos cambiar de vida y si te voy a enseñar un sistema para conseguir varios objetivos a la vez. Pero las horas del día son limitadas y hay que diferenciar entre objetivos inmediatos o que puedes cumplir enseguida, y otros que van a requerir no sólo más tiempo, sino que adquieras antes otras habilidades. Lo único que tenemos que hacer en ese caso es decidir cuántos de esos objetivos podemos trabajar razonablemente en las horas del día que tenemos disponibles. Y esto no significa renunciar a nada, sino simplemente organizarnos mejor. Por ejemplo, si quiero cambiar de trabajo y me he dado cuenta de que para ello necesito hablar bien inglés, pues no tiene ningún sentido que en la época que estoy aprendiendo inglés me ponga también a lo loco a buscar trabajos nuevos. Así que lo que voy a hacer va a ser dividir mi plan en una primera fase que voy a dedicar a mejorar mi inglés hasta tener un nivel aceptable y cuando lo haya conseguido pues ya voy a poder ponerlo en mi currículum e iniciar una segunda fase para buscar entrevistas de trabajo. Esto no significa que en esa primera fase no pueda añadir también, por ejemplo, ir al gimnasio, comer sano y otros objetivos que, digamos, no choquen o no me dificulten aprender inglés o encontrar trabajo. Porque... ¡Venga, va! Ahora ya sí. Vamos con el plan para poder cumplir con varios objetivos a la vez. Imagina que entre mis objetivos está adelgazar, llevar una vida con menos estrés y cambiar de trabajo. Siguiendo con los pasos que te he explicado en los vídeos anteriores, he llegado a la conclusión de que necesito mejorar mi dieta, hacer más ejercicio, estudiar más y buscar ofertas de empleo. Entonces, voy al esquema que te enseñé para eliminar vicios e incorporar nuevos hábitos y lo relleno de la siguiente manera. Bajo cuándo, ya sabes, que ponemos nuestros momentos libres o aquellos en los que realizábamos algún vicio como ver demasiadas horas la televisión. Porque de ahí te recuerdo otra vez que es de dónde vamos a sacar las horas libres. Entonces, por ejemplo, cuando llegue a casa del trabajo, voy a cambiarme de ropa y salir a hacer ejercicio para despejarme. Cuando termine, me voy a dar una ducha relajante. Y aquí empieza la clave de este sistema. Cuando termine de ducharme, ese momento va a ser mi cuándo realizo el siguiente hábito que quiero implantar. Que en este ejemplo puede ser estudiar. Después de haber estudiado un rato, ya sabes que me tengo que premiar con algo. Y en este caso va a ser una merienda sana. Y cuando haya disfrutado de esa rica merienda, voy a volver a salir a dar un paseo. Pero esta vez para relajarme, pensar en mis cosas y desestresarme. Porque así, cuando vuelva a casa ya despejado mentalmente, voy a tener tiempo y ganas de ponerme a buscar ofertas de empleo. Y ya por último, cuando termine con esta tarea, me voy a premiar. Con una pedazo de cena súper sana mientras veo mi serie favorita. Y ahora quiero que hagamos la cuenta juntos. Si te fijas, siguiendo este plan estaré eliminando mis hábitos sedentarios y de mala alimentación. Porque además los estaré sustituyendo por hábitos sanos que me ayudan a conseguir lo que quiero. Como, por ejemplo, estudiar más, desestresarme y hacer ejercicio. Ya no me voy a pasar las horas viendo la televisión, lamentándome de mi vida y pensando que ojalá pudiera, de alguna manera, ponerme en forma y cambiar de trabajo. Siguiendo este plan, he tomado el control de mi vida y estoy haciendo lo necesario para conseguir mis objetivos. Y todo esto, fíjate en un detalle muy importante, no lo he planteado como una rutina imposible de seguir, sin descansos, sin momentos de relax... He hecho todo lo contrario. He interrelacionado todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores en un plan lleno de recompensas y de momentos de descanso. Y así es como se construye un plan realista, que realmente puedes cumplir. Porque aquí está el truco psicológico. Además de sentirte motivado o motivada por esas pequeñas recompensas a corto plazo, vas a tener la gratificante sensación de estar dedicando tu vida a conseguir tus objetivos. Por supuesto, esto es sólo un ejemplo que encadena estos tres objetivos concretos. Obviamente, cada una de vuestras vidas tendrá unas características de trabajo, casa, estudios, familia, objetivos... En fin, que tendréis que tener todo eso en cuenta para diseñar vuestro plan. En este ejemplo hemos supuesto que puedo disponer de toda la tarde libre y que eso me permite encadenar todos mis hábitos. Tal vez tu vida no te permita todo ese hueco y tengas un rato libre por la mañana, luego otro ratito al mediodía, luego otro rato por la tarde... Lo importante de este sistema no es que encadenes absolutamente todos los hábitos, sino que además de este plan de recompensas inmediatas, sepas que una de las estrategias más efectivas para organizar tus hábitos es vincularlos entre sí, siempre que sea posible con tus horarios, claro. En cualquier caso, recuerda que la clave para hacer esto es organizarlos de tal manera que la recompensa de un hábito sea el cuándo hacer el siguiente que quieres encadenar. Por supuesto, ten siempre presente el Kaizen que vimos en el vídeo anterior. Si te acostumbras tanto a hacer acciones sencillas con el tiempo, podrás irlas ampliando en intensidad y duración sin apenas esfuerzo. Y ya para resumir lo más importante, la clave de hoy ha sido el método para encadenar tus hábitos y automatizar tu cambio de vida. Usa este sistema para rellenarlo de tus momentos libres, tus hábitos positivos y tus recompensas. Porque si sigues este plan, ya sabes qué hacer y cuándo hacerlo. Y entonces sólo tendrás que seguirlo, porque con este sistema no me cabe duda de que vas a conseguir todos tus objetivos. Si no quieres perderte el próximo vídeo, te invito a suscribirte para formar parte de la familia Dharma y aprender con nosotros a ser cada día más feliz. Usa los comentarios de este vídeo para contarme tu objetivo en una frase que te motive a hacerlo cada vez que te la repites. ¿Entreno cada día porque voy a llegar a estar hora y media dándolo todo en el gimnasio? ¿Cuido mi cuerpo comiendo sano? O, cada vez que me pongo a estudiar, sé que voy a sacar unas notazas increíbles. No te olvides de repetirte esta frase para automotivarte. Y te veo muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!